Vale, antes de empezar el vídeo, no sé si es mejor así o así, aunque se me vea en la penumbra. Yo creo que así mejor, ¿no? Pero bueno, es que los días estos que son así nublados y tal, tarda mucho en salir el sol, que sigue solo a 8 y media todavía, y bueno, pero yo qué sé, coño, algo. No pido mucho, pido un pelín de luz, tampoco pido mucho. Pero bueno, vamos a leer siempre el comentario de Ichigo Geta primero, ¿vale? A ver, me dijo que los NPC de los gimnasios, es decir, los líderes y tal, están apuntados en la guía de instalación y uso, ¿vale? Que ya los puse, el primer gimnasio obviamente es Brock, ¿no? O sea, son todos los líderes de canto, pero, pues eso, con el nivel un pelín más subido del que tienen en el juego normal, tienen como una curva de nivel un pelín más equilibrada, por decirlo de alguna manera, porque de repente te encontrabas 3 líderes con nivel 40 y pico, creo que era, seguidos más o menos, entonces eso era un poco ñeh. Y creo que ahora está mejor equilibrado. El primer líder es Brock, como digo, nivel 15, así que, bueno, no subiremos a Senna a más de nivel 15. Y a ver, ya sabemos por qué se congeló, ¿vale? Y es que, ¿os acordáis que la enfermera Joy se quedó mirando para allá? En vez de quedarse mirando al frente, pues resulta que dejé el NPC de la enfermera Joy activado y que si la próxima vez que me pase eso vuelvo a hacerlo, ya no puedo entrar a ningún otro lado. Entonces, lo que tengo que hacer es, si se cargan a todo mi equipo, lo que tengo que hacer es esperarme, ¿vale? A que la enfermera Joy me hable y me diga, oye, pues mira, ha pasado esto, ha pasado lo otro, ¿vale? Como podéis ver, no está Ruby y llevo 43 putos minutos, ¿vale? Entonces, aparte de hacerme todos estos combates con cámara rápida y todo lo que tal, estuve cada 3-4 minutos, porque era cuando se empezaba a laguear un poco, pues intentando buscar el Rattata Shiny, me salió incluso un Caterpie Shiny, un Rattata de Alola, que a lo mejor son más complicados de que salgan. O sea, me refiero a que salga el mismo Pokémon dos veces Shiny. Pero es que me salían también mucho Nidoran, tanto macho como hembra, pero el puto Rattata Shiny no salía. Entonces, bueno, yo lo siento mucho por Ruby, pero en un futuro... Yo no he dejado escapar un rugido. En un futuro, ¿vale? Iremos a por algún Shiny o algo así, y el próximo Shiny que toque, pues será para Ruby y ya está, ¿vale? Para compensar un poco esto. Vale, me dijo también Ichigo Geta que hay una referencia a un anime aquí en Ciudad Verde. ¿Le pasa la cámara? Vale, ahora. Que hay una referencia a un anime en Ciudad Verde. Y que sí, a ver si sé cuál es. Soy bastante otan, ¿vale? Así que vamos a comprobarlo. Vamos a guardar ya. Vamos a ir guardando siempre antes o después de cada combate, ¿vale? Los NPC normalmente van a ser los mismos. Sí, vale. ¿Llevo a los Pokémon a tope? No lo sé, eso sí que no lo sé. A ver... Sí, sí están a tope. Vale. Pues entonces yo diría de poner a Ichigo primero, ¿vale? Y que vaya subiendo un poquillo de nivel. Si veo que está en problemas, pues lo cambio y ya está, no pasa nada. A ver... Vale. ¿Quién da Pokémon? Vamos a ver qué por aquí. Bienvenido, ¿en qué puedo ayudarte? Vale. Yo compraría 10 bols más. Y... Y alguna que otra poti, ¿eh? 6 no, pero... Un par más y tener 3 potis, yo creo que lo vería bien, la verdad. Vale. Una increíble cantidad de objetos y medicinas para los objetos... Para los Pokémon puestos en exposición y a la venta. Vale. No voy a interactuar mucho con los objetos. O sea, con esto... Con este tipo de objetos que son más... Menos genéricos, sí, pero... Con los que son más genéricos y tal, no tanto. Bienvenido a la escuela de entrenadores. Vale. Ciudad Verde. La ciudad donde colmina su aventura todo entrenador. Donde los aires cambian por doquier. Me hace gracia que tengas una escuela de entrenadores porque saben que es la primera vez de Pueblo Paleta. Y luego es la última antes de entrar a la liga. O sea, está muy guapo. Fran. Han reconstruido Ciudad Verde. Me pregunto que habrán construido nuevo. Qué guapo. Vale. Ah, puedo ir a por el objeto este de aquí, ¿no? Opa. Y combate, cuidado. Vale, combatimos, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo combatí? Veo... Uy, pa. Voy a guardar. ¿Vale? Por si se peta o lo que sea, pues podemos cerrar y abrir. Vamos para allá. A ver qué pokés tiene este tío, ¿eh? Pedro. Ni te creas que te voy a dejar que cojas ese objeto. Primero tendrás que derrotarme, vamos. O sea, primero Fran, luego Pedro. ¿Va a estar aquí... Van a estar aquí todos mis amigos, ¿o qué? Entrenador guay, Pedro. Además, es que iría así, literal. Hostia, nivel 10. ¿Pero qué cojones hablas? Vale, eh... Uf. Es que diría de cambiar directamente. Es que si no me va a destrozar el objeto. Y diría de incluso meterle a un datrón así de primeras, ¿eh? Vale, bueno, pues mira, se paraliza directamente. Así que perfecto. Vale. Y patrón no. Por cierto, ya sé que se filtró el trailer de... De GTA 6... Eh... ¿Quién se ha paralizado? De puta madre. Que se ha filtrado. Que si... Eh... Lo subieron. Me la pela. Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela. Me la sigue pelando. Me la pela un poco más. Vale, he subido al 7. No lo voy a subir más. Porque lo que quiero es que evolucione a Kakuna. Con el nivel mínimo de la evolución. La putada de cuando... Uf. Dios. 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 Me ha pegado. Claro, ahora la pregunta es... ¿Pasa como en Pokémon Iberia que cuando se mueren los Pokémon evolucionan? No, no. Supongo que no. A ver, lo lógico es que no. Vale, está paralizado. Eso era un crítico. Nada. Estoy más muerto que muerto, ¿no? Bueno, espérate, claro. Porque no es muy efectivo contra el tipo bicho. El tipo lucha. Cuidado. Ay, mierda, puta. Otro crítico. Oye, escúchame una cosa. Vete a tomar por culo el puto manqui de los cojones. Me vas a venir de puta madre contra Brock. Pero no me toques la polla, tío. Ah, pues sí, mira. Como en Pokémon Iberia. O sea, Kakuna, ¿no? ¿Qué digo? Si Kakuna es el de Weedle. Soy gilipollas. Metapod, coño. Evolución de Shiny. Está guapo, ¿no? A mí me gusta el Metapod Shiny. Fortaleza, bueno. Vale. Esto era lo que estábamos hablando. Vale. Ahora puedo salir corriendo. ¿Vale? Ahora puedo salir. ¿Vale? Bien, 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 bien. Vale. Ahora la cosa es la siguiente. Como ya sé... Que Ichigo es bueno contra el otro. 14 de defensa, además. Puede curar estados con Mudar. Está bien. Yo diría de meter primero a Senna. Para cargarnos rápidamente al... Al Nidoran. Y luego ya ir a por... Vale. Vamos a guardar otra vez. Porque ahora ya que ya tenemos la evolución, pues... Vamos a ir así, ¿vale? Vamos a ir muy safe. Nunca mejor dicho. Vale. Nidoran. Vamos para allá. A ver si sube al 11 Pikachu también lo puedo... Vale, claro. Es que aquí creo que me baja la defensa, ¿verdad? Me hace malicioso el hijo de puta como me ha hecho antes. Y por eso me ha destrozado el objeto. Nivel 11. Ataque rápido. Vale, bien. Por lo menos otro ataque, tío. Estoy aquí con gruñido, con látigo y con su puta madre montar un caballo. Que además no me servían porque es que... Bueno, el del ataque sí. Pero el otro ¿para qué? O sea, el látigo ¿para qué? Si es que no tengo un movimiento físico. Que luego creo que le he quitado el látigo. Pero bueno, en fin. Así soy yo. Fortaleza. Y ahora vamos a meter placaje a saco, ¿vale? Porque yo creo que no me debería hacer... Vale. Estamos. Vale, hijo de puta, eh. Ahora me mata. Vale. Pero por lo menos yo creo que le he quitado la suficiente vida como para que ahora Senna de dos golpes se lo cargue. Yo creo. Oh, voy a necesitar tres. Qué putadón. Vale. Perfect. Menos mal. Hostia, está... Está duro este juego, ¿eh? Está complicado. Vale, he ganado. El objeto es tuyo. 300 por ganarle. Bien, bien, bien. Pistola agua. MT 109. Hostia, ¿cómo que 109? ¿Hay más de 100 MT? Hostia, eso no lo sabía yo. Pistola agua. ¿Se lo podría enseñar a Pikachu? No. Pero es interesante tenerlo, ¿eh? Porque me puede servir para un futuro. Vale. Ponía MTS, MOs y DTs. ¿Qué son DTs? Porque yo no he jugado a... A otros juegos de Pokémon. Entonces yo... O sea, yo he jugado. Os digo, ¿vale? Que bueno, esto creo que lo he dicho ya varias veces. Otra poti, bien, ¿vale? Yo lo he dicho varias veces. Yo los juegos de Pokémon que he jugado son... Pokémon, Exploradores de la Oscuridad. Bueno, Mundo Misterioso, Exploradores de la Oscuridad. He jugado el Exploradores del Cielo también, que es el que... El Mundo Misterioso es el que más he jugado, creo yo. Y luego, ¿qué más? He jugado a... Latino. Oro Gergol. Negro y Negro 2. He jugado también un Pokémon Rumble, que era como en 3D. Pokémon Ranger Sombras de Almia. Y no me acuerdo si hay alguno más que haya jugado que diga yo... Hostia, este lo jugué, ¿verdad? Vale, con esto me voy a la ruta 22. Pero aquí probablemente hay un combate con Geri, que ahora mismo no quiero hacer. Me gustaría hacerlo un pelín más adelante. Vale. Vale. Aquí hay un Raidon. Monumento al Pokémon más poderoso del gimnasio verde. Hostia. ¿Ves? Estamos a la sospecha de que puede estar el Team Rocket en alguna parte. ¿Vale? Por cierto, este capítulo será bastante más largo de lo normal, ¿vale? Porque lo normal serán 25-30 minutos. Pero como ayer me dio el craseo, porque hice el gilipollas, porque fue culpa mía, la verdad. No fue un error del juego ni nada. O sea, fue un error del juego, pero porque yo lo forcé sin darme cuenta. Entonces, la culpa recae en mí. Y, pues por eso hoy vamos a hacer un capítulo de unos 40 minutos más o menos, ¿vale? Casa vieja. A ver, ¿quién hay aquí? Casa viejo. ¿Cómo? Ay, me han robado. Y la paliza que me han dado. Eran tres o dos. Lo que sí tengo seguro es que tenían Pokémon. Ojalá les coja a la policía por ladrones. Vale. Hostia, que bugeo esto. Sin querer. Vale. Por aquí puedo irme escondite. Hostia. ¿Cómo? Hostia. Están Jesse James. Vale. Academia Verde. Vamos a interactuar con toda esta gente. A ver si alguno me da algo. Estoy apuntando todo lo que dice la profesora en una nota, pero me acabo de equivocar por tu culpa, hijo de puta. Un Caterpie. Qué cabrón. Pikachu, sí, pero Pikachu, cuidado que le estoy extraleveando. Vale. Debería meter a Metapod, la verdad. Man, qué mierda. No lo puedo meter. Bueno, sí. Ah, cagadón. Bueno, voy a meterlo en la trueno, para asegurar. Que para ti está justo, perfecto. ¿Qué hago? Ah, coño. Le doy sin querer a... Vale, impactor no le quita más o menos la mitad de la vida, ¿no? Sí, más o menos. No sé si un pelín más de la mitad. Pero bien. Vale, cuidado. Das mucho asco, ¿lo sabías? Bueno, más que oda tú, niño. Vale. Vamos a poner ahí, chico. Vale. Pero que estoy jugando, que me van a matar. Vale. Joven Sergio, Nidoran. Vale. A ver, lo suyo sería... Joder. Lo suyo sería... Vale, ahora creo que estoy en... Joder, qué hijo de puta, ¿no? Nada, así vamos a jugar. A mí me la pela. Sabrás. Vale, super efectivo. Me meto otra fortaleza. Y ahora la combatí. Hijo de puta, tío. Punto tóxico. No me toques la joya. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Tena, entra. Qué putada esto, tío. Qué putada lo de que el... Y el tío no se paraliza, hijo de puta. Vale. Vale. Vale, vamos a meter ahí, chico, aunque tenga el veneno. Vale, aunque coma un pelín de daño ahora de veneno por tal. Que no sé si comerá, ¿no? Ah, pues no, no come. Vale. Y ahora cambiamos. Es que quiero que el Metapod se haya un Butterfree. ¿Era Butterfree la evolución de Metapod? Me suena que sí. Pero quiero que lo sea lo antes posible. Porque así, por lo menos tenemos una última evolución. Que sea un bicho que es bochillo. Pero bueno. No vean, nos va a pillar la profesora. 210 tienen los putos niños en los bolsillos. Y eso que están yendo al puto colegio. Es que esto es acojonante. Vale. Cúrame, cúrame yo y cúrame. Por favor. Vale. Ahí está. Vale. Y vamos a seguir. Nos falta uno, creo. Sí, aquí está. Estoy estudiando, no me molestes. Vamos para allá. Por cierto, esto como se escucha de alto. Se está escuchando muy alto. A ver. Yo creo que así está mejor. Un Rattata. Pobre Rubi, de verdad. El próximo Seini que nos encontremos es suyo, eh. Yo creo que gano yo, eh. Hace la tiradora. Sí, sí. Pero es que está muerto, chaval. Su primera derrota. Qué grande, Ichigo. Eh, vale. No cambio. Ekans. Intimidación. Vale, perfecto. Cambio. Metasena ya. Porque entre la defensa bajada y el ataque bajado iba a ser un Blandy Blue. Entonces prefiero... Buah, y me había hecho constricción. Pues menos mal que he cambiado. Si no... Estaría muy jodido. Vale, Impact Reno. Voy a hacer... Bueno, es que ahora mismo... Es que Pikachu es muy rápido, eh. Eso es lo bueno de Pikachu. Como starter no está mal. Además, luego a... Yo creo que a... A Misty se lo va a limpiar fácilmente. Creo yo, creo yo. Si no... Si aprende algo decente... Eres muy por culero. 180 tenía nada más este niño. Vaya mierdas. Vale. Eh, voy a guardar. Que ya me he cargado a los tres y no he guardado. Vale. Por si acaso pasa lo que sea. Vale. Curamos tranquilitamente. Vale. Ok. Tengo sin querer un cable de... De los que tengo detrás del escritorio y... Se me ha apagado la pantalla. O sea, se me ha apagado, ¿no? Me ha pegado un... Pantallazo negro y me he cagado. Acabo de derrotar a Misty al 1. Ahora veremos si puedes conmigo. Prepárate. Hostia. Vale, pues entonces lo he hecho de puta madre, ¿no? Chica profesora Marta. Oye, pero ¿cuántas Martas hay? Porque me suena que la otra de la ruta... Joder, puta. Ya empezamos. Pues nada, fortaleza te hago yo. Está muy bien la IA, ¿eh? De este juego. Porque te intentan bajar la defensa. Te intentan hacer no sé qué. Vale. Me he subido la defensa en tres. Pero como me la ha bajado uno, tengo más dos en defensa. Entonces, ahora yo creo que es momento de empezar a meterle placaje. Vale. Me voy a meter otra fortaleza. Vale, vale. Me estoy intentando bajar, pero yo voy a seguir a lo mío. Sigue haciéndome malicioso. Pues nada, yo sigo a lo mío. Tranquilísimo, ¿eh? O sea, no tenemos prisa ninguna. Tú sigas lo tuyo. Cuando me ponga que no puede subir más mi defensa, ahí es cuando me meto poti y empiezo a meterle como un desgraciado. Sigue subiéndome la defensa, ¿eh? ¿A cuánto me puede subir la defensa? ¿Me sigue subiendo? Pues nada, yo sigo. Vale. Ahora me tiro poti. Y ahora meter placajes como un animal. Malicioso, vale. Tu puta madre montada en un caballo. Lo bueno es que me la tiene que bajar mucho para que sea... Yo mientras tanto, mientras me la sigue bajando... Yo con todo lo que me la he subido... Ahora mismo no me debería de matar. Patada baja. Nada, nada. Es que no me quita una mierda. Se acaba de cargar un manky con toda su puta polla el puto Ichigo. Qué puto grande. Hubone. Ostias. Claro, no tengo nada de tipo agua. Qué putadón. Para de bajarme la puta defensa, puto cabrón. No le quito nada, ¿eh? Cuidado. Vamos a hacer fortaleza saco porque ya me están bajando demasiado la defensa. Y creo que vamos a hacer... Ah, hijo de puta. Me baja el ataque. Yo creo que es mejor cambiar y aunque me mate al Pikachu, salir limpio con Ichigo. Porque probablemente tenga algo de tipo tierra y me reviente. Pues sopalo, mira lo que hijo de puta. No, soy gilipollas. Claro, tendría que haber hecho aquí ataque rápido. O látigo. Lático, látigo. Lático, látigo. Vale, vale. Me mata. Yo creo que el látigo es la buena, ¿eh? Porque ahora... Me pongo a meterme fortalezas como un animal. Vale, 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 vale. Después de este combate hay que guardar, ¿eh? Recordarlo. Vale, no me quita tanto, ¿eh? Voy a seguir haciendo fortalezas hasta que no me dejen... Bueno, sí, el gruñido... Gasta, gasta el gruñido, todo lo que tú quieras. Claro, tío. ¿Pero cuántas fortalezas tengo? Es que no lo sé. A 30, 30, vale. Ok, ok. Pues nada, yo voy a seguir como un animal subiéndome la defensa hasta que me diga en un momento... No, no te puede subir más la defensa. Y sea el mayor tanque de la historia. Este combate... Estos combates van a ser así hasta que sea un Battle Free pueda aprender, pues, Tornado... Alguna cosa... Yo que sé, alguna otra cosa que tenga Stab. Porque ahora mismo un placaje no tiene Stab. Y por eso pega tan poco. Pues Opalon es que no me quita nada ya. Sigue subiéndome la defensa, ¿eh? Ahora me debería quitar dos. No sé por qué me sigue quitando tres. Vale, sigue haciéndome látigo. Me la pela. Voy a hacer... A ver, ¿cuántas me quedan? ¿Cuántas fortalezas más me quedan? Seis. Vale. Si me vuelve a bajar la defensa aquí en este turno... Vale, míralo. Es que no para de hacer látigo el pesado. Nada, si me... Yo, si en el turno anterior me he hecho látigo, me tiro otra. Ahí, eso es, eso es. Nada, nada. No puedo permitirme que me bajen ni un punto la defensa. Porque la clave es... Eh... Ser tanque de cojones... Que me empieza a hacer hueso palo. Porque parece que es lo único que tiene. Aparte de gruñido y látigo. Parece que solo tiene hueso palo. Y hueso palo no me quita una mierda. Fíjate, me quita ya dos PS. Ya no me puede subir más la defensa. Vale. Momento poti, diría yo. Bueno, no. No, 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 no. Voy a meter ahora hostias. Vale. Tengo que... Tengo que meterme otra fortaleza ahora. Última fortaleza que me puedo meter, eh. Ya el tío lo único que puedo hacer es ir bajándome la defensa como un animal y reventarme. Vale. Falla el hueso palo. Eso es bueno. Oh. Estoy jodido, eh. Porque es que me va a empezar a hacer látigos y me va a acabar matando un hueso palo. Esta es la putada. Que yo ahora lo único que puedo hacer es meterle ataques que... Como me ha bajado tanto el ataque, son una mierda. Ah, qué putadón. Qué putadón, qué putadón. Claro, ahora me revienta. Se amedrentó, ha dicho. Hueso palo, cuidado. Vale. Yo creo que si no es crítico aguanto otro hueso palo, eh. Vale. Ahora me tiro poti. Vale. Y ahora... Me lo cargo 100%. Vale, o sea, me tiene que seguir bajando la defensa. Si no es una justa cagada por su parte. Pero claro, si me sigue haciendo hueso palo... O sea, es... O me hace hueso palo y me intenta hacer algún crítico y reventarme el ojete. O... Me sigue haciendo látigo y... Me intenta rematar de últimas con un hueso palo. O sea, me drentó. Ah, vale. Eso es lo que me ha pasado antes. Vale, pues me tiro otra poti. Sin problema, vaya. O sea, yo ya digo que no voy a escatimar en gastos. Ahora se pone a hacerme látigo, hijo de puta, eh. Cuidado. Cuidado que ahora va a pegar fuerte. Me ha quitado cuatro ahora. Vale, vale, nada. Falla y me lo cargo, creo yo. Grande, Ichigo. Y creo que va a evolucionar, eh. Cuidado. ¿Vale? Sería ser el mejor alumno de nuestra academia, sin duda. ¿Vale? Ichigo está evolucionando. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ojo, no está mal, ¿no? El Saini del Butterfree. Confusión, mira. Algo es algo. Enhorabuena por haberme vencido. Te has ganado un premio de la academia. Garra rápida. Este objeto, si se lo equipas a un Pokémon, tiene muchas más probabilidades de que ataque el primero durante una batalla. Bueno, voy a seguir con la clase. Vale, y aquí son apuntes sobre los tipos de Pokémon y su estado. Vale. Ok. Vale, vamos a guardar. Perfecto. Y a ver, ¿cuál es el más lento de los dos que tenemos actualmente? Supongo que Ichigo, ¿no? 19-30, sí. Es que Pikachu es muy rápido. Pero, tengo mucho ataque especial. Por tanto, yo creo que me rentará más ahora meter confusión, 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 todo el pudo rato que placaje. ¿No? Diría yo. Entonces, bueno. Vamos a ver ahora qué están haciendo Jesse y James ahí, ¿no? En el escondite. Claro, no sé si se refería a la referencia del anime en general, de un anime, Ichigo Geta. O si se refería a esto del Team Rocket, ¿no? Vale, y... Oye, chico, me gustaría que ayudas a encontrar al Team Rocket. Si no te importa, por favor. Están robando en la ciudad y no sé dónde están. Vale, vale. Pues ya está. Eh, pues... Es que, a ver, ¿cuánta velocidad tiene Ichigo? 19. Vale. Y sube la precisión, ¿eh? O sea, que si hay algún movimiento que tenga 90-95 de precisión, hay que dárselo sí o sí. Por cierto, pistola agua lo puede aprender siendo un no. Digo, a ver si cuela, pero no. Eh, vale. Garra rápida, se la vamos a dar a Ichigo, por si cuela, ¿no? Vale. Además, me viene bien porque a lo mejor tienen algún Pokémon de tipo veneno, ¿no? Miauf. Mocoso de esta no sale vivo, miauf. Esta batalla es una batalla doble. Tienes que tener dos Pokémon activos como mínimo en tu equipo. ¿Estás de acuerdo? No. Vale. Vale, y me hice lo mismo, Jessy, vale. Pues nada, eh... Vamos para allá. Alto Mocoso, escucha nuestro lema. No te asustes, niñito. Permítenos que nos presentemos. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. Jessy. James. El Team Rocket despega la velocidad de la luz. Rendíos ahora. Aquí todavía no estaba Miauf. Ah, vale, sí. Bien dicho. Hostia, qué guapo. Hola, Mocoso, me llamo James y estos son mis compañeros Jessy y Miauf. Nos estamos escondiendo de la policía, pero veo que nos habéis descubierto. Pero Miauf nunca combatía, ¿no? Ah, no es combate. Ah, sí, sí, vale, vale. Pero combatiré junto al policía, ¿no? Imagino. Así es, quedéis arrestados en nombre de la ley. ¿Qué ley ni que ocho cuartos? Vamos a llevarnos el dinero de este señor para invertirle en nuestro plan. Queremos apoderarnos de algo secreto y necesitamos el dinero para inversiones. Jessy, no les cuento nuestro plan malvado. Tenemos que seguir pitando de aquí ya. Tienes razón, Miauf. Adelante, Goffin y Ekans. Vale. Ya, qué guapo, tío. Vale. Menos mal que tengo al Butterfree con Confusión. Hostia, está brutal, eh. Vale, 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 vale. Menos mal que tengo al Butterfree con Confusión. Gas reactivo. Ha anulado la... Ah, mierda, me ha anulado la... Vale, pues ya que has querido anular, ahora vamos a ir a por ti, hijo de puta. Ojo. Uno como mete, ¿no? Ichigo. ¿Cómo mete Ichigo tú? Vale, paralizado. Picotazo veneno. Uf. Polución, cuidado. Mientras no se envenene el... Vale, yo creo que de un Impact Trueno debería de caer el Coffin. Super Poción, hijo de la gran puta. Debería haber asegurado el... La muerte, ¿no? Del... Vale, nada. Ahora sí que me lo cargo 100%, vaya. Impact Trueno. Confusión. Y a tomar por el puto culo. Vale, y ahora cuidado porque yo creo que me debería meter yo una poti. Miaud. Hostia, pero si Miaud no ha combatido en su vida. Por la carísima. Vale, vamos a meterle poti al Pikachu. Claro, a lo mejor... Como tengo al Pikachu de... De starter. Le meten Focus a Pikachu, ¿no? Porque en el anime estaban obsesionados con Pikachu. ¿O no? O esto no tiene nada que ver y me estoy fumando un tremendo porro. Vale. Nada. Impact Trueno a Lecans. Cagadón histórico, ¿no? Creo yo. Vale, me baja el ataque. Ha bajado la defensa también. Cuidado con eso. Vale, no me envenena. Lo cual es bueno. Y ahora somos dos contra uno. Por tanto, bien. Bueno, a ver qué hace el Miaud. Me da un poco de miedo. Vale, suben de nivel los dos. O sea que, de puta madre. Yo creo que con eso nos cargamos a este tío. Hostia, ¿cómo aguanta? ¡Qué cabrón! Vuelve a bajar el ataque. Lo cual me la pela porque estamos haciendo ataques especiales. Vale, yo creo que de este turno debería de morir. Por disco. Cuidado. Madre mía. A un puto PS. Bueno, no sé si a uno o a tres. Pero me entendéis. Vale. A ver. Acabamos de perder mocoso. No será la última vez que nos veamos. ¿El Team Rocket despega de nuevo? Se ha mandado casi 600 pavos. Ahí está. El Team Rocket despega de nuevo. La tomas por culo. Policía, me dices algo. Muchas gracias. Gracias a ti el Team Rocket se ha ido y hemos podido recuperar parte del dinero de este señor. Hablaron acerca de un plan secreto. Me pregunto qué será. A mí lo que me da intriga. A ver. ¿Qué me dice? Este chico está mirando directamente a los ojos de Mario. Qué mal rollo, cabrón. Creo que es una mariposa fea. Vale, ya está. No. O sea, no. Viejo Fran. Ah, vale. Que se llama Fran también. Coño. No me había dado cuenta. Vale. ¿Y ahora qué me dice? Ah, nada. Vale, pues nada. Voy a curar. Vale. Y vamos a continuar. Aunque lleve 30 minutos, yo ya os he dicho que hay que compensar el capítulo anterior. Así que hoy vamos a hacer 40 minutitos. Y ya está. Y así tenemos una media de unos 25 o 30 minutos más o menos en cada capítulo. Esté actuando alguno en el que, yo que sé, me pille a mitad de combate o alguna cosa. Me gustaría capturar en la ruta de la derecha, la verdad. O sea, perdón. De la izquierda, coño. Referir. Este gimnasio está cerrado porque el líder está de vieja. Cuando vuelva abrirá su puerta. Vale. Vale. Aquí está este con el growlite. Es que no sé si habrá combate con Gary. Me da un poco de miedo, la verdad. Espero que no lo haya. Vale. Yo solo quiero capturar Gary, por favor. No sé si he guardado. Voy a guardar por si acaso. Ahí está. Hay una niña que parece que quiere combatir. Vale, vale. Aquí no... Vale. Aquí en principio a veces salían mankeys. Entonces me gustaría ir en busca de un mankey. La verdad. Espero, vaya. Por favor. Ya no estoy pidiendo shiny. Estoy pidiendo que me salga un mankey, por favor. Vale. Ah, por cierto. Lo que me pasaba a mí con la... Con la ruta esta. O sea, perdón. Con esta ruta no. Sino con los Pokémon de ruta. Era que yo, claro. Me ponía a hacer esto. De ir corriendo. Y mientras... Pues eso. Ir huyendo de los que no fueran shinies y tal. Entonces. Lo que pasaba. Era que llegaba a un punto en el que mi personaje, aunque yo le diera la zeta. Parecía que estaba más andando que corriendo. Entonces, bueno. Si pasa eso. Vale, bien. Bien, bien, bien. Aquí tenemos al mankey. Le voy a meter un placaje. Vale. En amarillo. Por favor. Ya hemos dicho que este no va a ser ruby. Ruby va a ser el próximo shiny que nos salga. Este se llamará de otra manera. Vale. Mankey atrapado. Bien. Mankey. Vale. Lo voy a llamar Diego. Perfecto. Perfecto. Vale. Y ahora vámonos. Vámonos aquí. Porque a esta ruta todavía no quiero ir. Ay, ahí hay un objeto. Mierda. Bueno, ya vendremos más adelante. Vale. Ahora mismo no tenemos frisa. Vamos a ponernos, eso sí, al mankey de primeras. Porque ahora mismo necesito que suba de nivel cuanto antes. Y no quiero usar los caramelos. Porque los caramelos yo creo que será mejor cuando estemos a puntito de alguna evolución. O alguno que necesite algún objeto más nivel. O algún movimiento más nivel. Para evolucionar. Pues ahí podríamos decir. Vale. Ahora tal. Vale. Muchas gracias, enfermera Joy. Espero no haberla liado. Vale, no, no. Digo, me rayo muchísimo, eh. Vale. Pues ya podemos ir a la siguiente ruta. La puta es que creo que es el bosque verde, ¿verdad? Estoy equivocado. Es que no lo sé, eh. Vale, aquí se puede hacer corte. Aquí parece que hay un cazabichos. Ah, me lo puedo saltar. Vale, pero yo quiero combatir. Además, sí, solo hay dos. Vamos a combatir contra ellos. Pablo. ¿Qué tal? Entrenando porque es un parado siguiente reto. Yo estoy yendo al bosque verde para coger unos cuantos pichos. Ahí está. Vale. Cuidado con el manqui, eh. O sea, si hay que cambiar, se cambia y punto. No pasa nada, eh. Vale. Nivel 7. No tiene ni movimiento de tipo lucha por ahora, eh. Bueno, bueno, bueno. Lo que me quita un Caterpie, tú. ¿Me lo cargaré a la larga? No lo sé, eh. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Menos mal, tú. Vale. ¿Subirá de nivel? Sí. Bien. Patada baja, vale. Pidgey. Vale, esto no... Bueno, debería haberlo mantenido y haberlo cambiado después. Liada mía. Nivel 13 ya el Pikachu, eh. Supongo que no habrá level cap para que la gente haga lo que le salga de los huevos. Pero no me la quiero jugar tampoco. Pude hacer patada baja contra este rata, eh. Cuidado con esto. Aunque no pese mucho con respecto a mí. Yo creo que... ¡Hostia puta! Pero cómo pega este hijo de perra, ¿no? Con este tipo siniestro, así que Confusiono le va a hacer mucho. Un poco cagada aquí, pero bueno. Pega fuerte, eh, el cabrón. Pega fuerte el puto placaje. De Ichigo. Qué barbaridad. Madre mía, las toñas que mete este tío. Muy bueno, eh. Muy bueno el... Me ha salido Ichigo. Por lo menos ahora para el early game. Está bastante bien. Vale. ¿Pudazo venenoso me envenena? No. ¿A los tipos bichos había una probabilidad de envenenarles o no? ¿O nunca se puede envenenar a un tipo bicho? Es que no lo sé, eh. Qué asco, la próxima vez juro que ganaré. ¿Pero por qué hay tanto niño rata aquí? Siendo que asco, que asco. Vale. Vamos a curar de nuevo. Y creo que el próximo será el último combate porque llevamos ya 36 minutos. Así que hacemos el último combate. Vamos a curar. Guardamos. Y hacemos el último combate y ya despedimos por ahí el vídeo, ¿vale? Vamos a guardar. Eso es. Vale. A ver, el manky. ¿Qué dice? Ichigo se esforzó más solo por Mario. Muy bien. Por cierto, ¿qué habilidad tiene? Porque no me he fijado. Evita quedarse dormido. Bueno. ¿Y qué naturaleza? Le sube la velocidad y le baja la defensa especial. Bueno, la defensa especial tampoco es que tuviera una locura, creo. Y la velocidad, bueno, está bien para ser bastante más rápido. Lo malo es que no tiene agallas o algo así que cuando le toquen los huevos, pues pueda reaccionar. Pero bueno. Al menos ya ha prendido patada baja, algo es algo. Juan. Hola, ¿qué tal? Cuidado con los bichos. Bueno. Metapod. Vale, cuidado. Yo creo que aquí lo suyo sería cambiar, ¿eh? Al... Ahí, chico. Yo creo. Vale, tiene más vida que el Pikachu, ¿eh? Hostia, no. No te empieces a bujar. No. Hostia. ¿Qué estoy haciendo? No te empieces a bujar, por favor. No, no, no. No, no, no. Por favor. Hostias. Me está haciendo la mía el hijo de puta. O sea, hay inteligencia artificial de verdad, por fin, en un puto videojuego de Pokémon, ¿eh? Porque llamarlo inteligencia artificial con los mongolos que son en el... En el juego normal. Ahora también te digo que este tío no me haya hecho ni un puto placaje. Huele un poco a ano. Pero al menos... Como que intentan subirse las estadísticas. ¿Sabéis lo que digo? O sea, es como de que son... Son hijos de putas a la hora de hacer eso. Cabrones. Vale. A ver si una patada baja... Hombre mía, es que es de papel este tío, ¿eh? Nada, nada. Es que tengo que cambiar de nuevo. Me cago en su puta vida. A ver, a lo mejor también es que el Rattata tiene una naturaleza de la hostia. Y resulta que ha salido con un ataque de tres pares de cojones. Vamos, que fíjate lo que pega el puto Rattata, tú. Que casi me lo mata. Y me está haciendo ataque rápido. No me está haciendo ni placaje, que es más fuerte, creo. Vale, Kakuna. A ver, si no para de meterse fortaleza, puedo hacer algo. Si no para de meterse fortaleza, a lo mejor puedo hacer algo. Que no me haga nada raro, por favor. Que se meta fortaleza saco y ya está. Que así puedo subir nivel con Diego, por favor. Vale. Vale, un critiquillo. Bien. Es el primer... No, no es el primer crítico que hago, ¿verdad? Vale. Y último arañazo. Y se lo carga. Muy buena, Diego. Bien. Vale, nivel 9. No, mis bichos. Vale. Vamos a guardar aquí. Voy a irme a curar de todas maneras. Me ha ganado y mientras combatíamos el Pokémon se me ha escapado. Qué mala suerte. Un poco tonto si quieres. Sí. Vale. Pues nada, voy a curar. Guardo. Y nada, pues... Es que yo sigo rayado con... ¿Qué cojones será lo del Pokémon oscuro ese? En plan, ¿cómo se puede convertir en oscuro un Pokémon? Lo de que me recuerda... Es que no sé si era... ¿Era Pokémon Coliseum? Es que no lo sé. No sé si era Pokémon Coliseum o... ¿Cómo se llama? O Pokémon no sé qué. XD o DX. Algo así creo que era. Donde estaba el Lugia oscuro. Pero yo nunca he jugado a ese juego. Por tanto, no tengo ni puta idea de cómo cojones hacen que los Pokémon sean oscuros. A lo mejor tiene algo que ver con Jesse James y las inversiones que querían hacer. No sé, esto ya son teorías que me gusta a mí hacer. A mí me gusta mucho teorizar sobre este tipo de cosas con las pocas pistas que voy teniendo. Y bueno, si más adelante tengo más pistas, pues... Ok. Vale. Voy a guardar aquí. Y hablaré con estas dos personas a ver qué tal... Qué me dicen, ¿no? Así que nada. Yo dejo esto por aquí. Voy a grabar ahora el vídeo de Pokémon Iberia. Que bueno, lo veréis por la noche sobre las 9-10. Que es cuando lo estoy subiendo ahora. Y nada más. A mí me está flipando por ahora el fangame este de Pokémon Flashback. Y habrá que ver si, pues eso, nos dicen algo sobre los Pokémon oscuros. Si en los viajes en el tiempo hacia la primera generación, o sea, años atrás, nos dan algo de información. No lo sé, no lo sé. En fin. Lo dejo por aquí. Bye, bye.